Catrina de globos para el día de muertos. Globo 260 blanco. Inflamos, nudo, burbuja redondita, doblamos, jalo hacia arriba y hago 1, 2, 3, queda así un pellizquito de nuevo. Burbuja redondita, doblo, jalo hacia arriba, 1, 2, 3, y queda así otro pellizquito, tengo 2. Ahora voy a poner una mano completita, giro, 1, 2, 3, y esto lo voy a doblar y a girar, 1, 2, 3. Va a quedar una figura más o menos así. Cortamos, amarramos con la otra boquilla que se encuentra ahí, para que no se deshaga la pieza. Listo, globo 5 pulgadas blanco. Inflamos, 4.5, amarramos. Amarro la boquilla del globo alrededor de los 2 pellizquitos que hice. Aquí está, incluso puedo dar algunas vueltas extras para hacer que se apriete bien, bien, bien. Y nos va a quedar algo así. Marcadores acrílicos. Sacamos nuestro lado mexicano. Si no eres mexicano, no pasa nada. Una vez alguien dijo, los mexicanos nacen donde se les da la gana. Así que, dale. No, 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 no. Y listo, quedó esta Katrina súper fácil para este día de muertos. ¿Te gustó? Dime desde dónde me estás viendo en los comentarios para saludarte.